Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Muy poco movimiento en las aulas y pasillos en el primer día de clases, después del largo feriado de la Navidad y Año Nuevo. Sobresalen los maestros. Entre las ausencias marcadas, la dirigencia del ADP lo justifica, explica que en Santiago al menos 110 infectados del COVID-19. Sostenemos la tesis de que no hay condiciones para el retorno a docencia presencial, dado los altos niveles de contagio con la COVID-19 y otros virus que están afectando a la población dominicana. La directora de Educación, Marieta Díaz, espera a los profesores puedan integrarse a sus labores, excepto los que presenten algún síntomas del letal virus. No es dejar a los niños hasta el 31 en la escuela desvinculados con tantos días que tenemos, más cuando ellos van a clase un día sí, un día no, porque tenemos el horario también de los grupos. Estamos siendo rigurosos con el protocolo, tenemos todos los centros educativos abastecidos de bioseguridad y lo que esperamos es que los padres, sobre todo los maestros, porque aquí el maestro es el que tiene el sartén por el mango en este momento, que el maestro entienda que debe de integrarse a clase. Nosotros como gestión más que nada pues hemos llamado a la docencia presencial, pero claro en ese diálogo con los docentes pues nosotros queremos que se mantenga siempre la clase, el contacto con los alumnos. La ADP reiteró su posición de que la docencia inicie el 31 de enero hasta que puedan bajar los contagios. La directora regional Marieta Díaz advirtió que tienen identificados a los maestros que han desobedecido la instrucción de retomar las labores en las aulas. Fíjense que el ministerio está dándole seguimiento con los números que estamos mandando de asistencia y en su momento nos mandará y sabremos cuáles son las acciones a seguir, pero estamos dándole a los maestros esta semana para que se integren. En las acciones que el ministerio va a seguir con ellos, las consecuencias, entonces las sabremos en la próxima semana. Algunos maestros justifican su ausencia de las aulas con el pretexto de que imparten la docencia virtual a los alumnos. Sin embargo aquí en la Escuela Venezuela nosotros hicimos un comunicado y se le envió a todos los padres por los diferentes grupos que tienen los docentes con los padres, mandándoles decir que la clase era de forma presencial ayer y vinieron muy pocos. Nosotros estamos aquí como orientadores en la unidad de psicología para darle seguimiento a lo que es la docencia a nivel virtual en los grupos de WhatsApp. Estamos acá con todo el amor del mundo como servidores públicos para servir siempre. El Luis Cruz, encargado del centro de vacunación de COVID-19 en el Parque Central, confirmó una baja en la demanda de las vacunas. Lo evidencia la cantidad de personas en filas. Vemos que cada día estaba aumentando la cantidad de personas tomándose muestras, pero ya gracias a Dios en los últimos días, en los últimos dos días ha disminuido bastante, bastante. Eso nos alegra porque entendemos que ya la gente se está cuidando más y que si ponemos y mantenemos el protocolo entre todos, la pandemia se va a disminuir, diríamos que bastante significativo. Mientras otros procuran las pruebas para confirmar si están infectados del virus, un requisito para retomar sus labores después de las fiestas de diciembre. Ah, porque fui al médico ayer y estaba presentando algunos síntomas, congestión, dolor de cabeza, fiebre, y me la mandaron a hacer. Ella va a entrar al colegio el próximo martes y necesita presentarla para que todo esté bien. Si ya está positiva, no la van a dejar entrar. Tener más conciencia que use la mascarilla y que realmente usen el distanciamiento y todos los protocolos que exigen los gremios de salud. La variante del Omicron está presente en el territorio dominicano desde finales de diciembre. Ha roto récords de contagio desde el inicio de la pandemia. Hoy en el boletín 665, la ciudad de Santiago registra 515 nuevos casos. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo de fin de semana. Hasta la próxima.